Y, y un saxofón, yo me parezco a la ventana, tú te pareces a Dios. Yo necesito tu alma, tú necesitas mi voz. Y como agua y como azúcar, la ventana, que está más alta, que está más lejos que el sol, que el sol, que el sol. Hay días que todo depende de la determinación, hay días que... Que todas mis manos están invención. Hay días que todo depende de la determinación, hay días que... Que todas mis manos están invención. Y hay doce piernas y diez espejos y un corazón. Yo tengo frío bajo los ojos, tú, tú tienes todo. Yo creo que la verdad es terrible, tú crees que no Y como Agui con su La montaña Que está más alta Que está más lejos que el sol, que el sol, que el sol Y como Agui, como subo a la montaña Que está más alta Que está más lejos que el sol, que el sol, que el sol Y como Agui, como subo a la montaña Que está más alta, que está más lejos que el sol Y como Agui, como subo a la montaña Que está más alta, que está más lejos que el sol, que el sol Y como Agui, como subo a la montaña ¿Qué está más lejos que el sol? Que está más lejos que el sol Y como agui, como subo a la montaña Que está más lejos que el sol